El secretario de Obras Públicas de Buga Salomón en audio a conocer sobre el avance de la obra del puente de la Carrera Primera, las vías que serán intervenidas en la zona rural del municipio y sobre qué se tiene pensado realizar con los residuos que dejan en la escombrera de la calle 30. Son varias las obras que se están llevando a cabo en la ciudad señora, una de ellas es la construcción del puente de la Carrera Primera, una de las obras de infraestructura esperadas por más de 50 años por los bugueños. En estos momentos lleva un avance cercano al 10%, la idea es que esta obra se está entregando finalizando este año, esto correspondientemente a los tiempos de ejecución de la gobernación porque esta es una obra que se está realizando por la gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura, también se están construyendo unos muros de contención sobre el Parque Biosaludable El Vergel y en el sector de Villa del Río, estos son puntos que se han afectado por la ola invernal y queremos en una visita que tiene pensada la señora gobernadora el 31 de enero solicitarle que se incluya en esta obra la construcción del muro sobre la calle Cero Sur, nosotros realizamos lo que son los estudios de diseños y es un insumo para entregarle a ellos para que puedan hacer la construcción de esta obra. Luego de la sustitución de las carretillas de tracción animal, Salomón indicó, se están desarrollando planes para gestionar de manera eficiente los residuos que son acumulados en la escombrera. Los vehículos de tracción pues fueron totalmente sustituidos previamente por lo que ninguna carretilla puede estar circulando en la ciudad. En este momento esperamos pues con todos estos residuos sólidos que están depositados en la escombrera transitoria hacer un aprovechamiento para poder utilizarlo en las vías rurales y hacer un mejoramiento de las mismas. En estos momentos pues estamos evaluando ambiental y jurídicamente si es posible realizarlo y ya lo estaremos pues comentando en los próximos días. En cuanto a las vías rurales, el Secretario de Obras Públicas anunció que se realizarán intervenciones para mejorar la infraestructura vial en estas zonas. El objetivo es garantizar una mejor conectividad y facilitar el acceso a servicios y oportunidades para las comunidades rurales de Buga. Tuvimos una mesa de concertación campesina hace unos días donde hicimos la priorización de dos vías muy importantes, las cuales pues estaremos ejecutando durante los próximos días. En el momento pues contemos con el suministro de combustible de los vehículos y son la vía desde tres esquinas al placer que está bastante afectada pues por las lluvias y asimismo la vía del diamante. Esto pues lo priorizamos en la mesa de concertación campesina y la idea es iniciar con la ejecución de estas labores en estas dos vías. Las autoridades municipales y la Secretaría de Obras Públicas están comprometidas a llevar a cabo estos proyectos de manera eficiente y transparente, trabajando en conjunto con las comunidades. Además de eso pues manifestamos el interés de la señora alcaldesa de realizar convenios solidarios con todas estas juntas de acción comunal por lo que los invitamos a fortalecerse para poder que todas las obras que se vayan a realizar en la zona rural puedan ser a través de ellos pues siguiendo las directrices del Gobierno Nacional. Estos son algunos de los proyectos que buscan dar una mejor infraestructura al municipio.